¿Qué están haciendo aquí? Estamos celebrando o homenajeando el aniversario, el tercer aniversario de mi tío Sergio Lutoso y pues es un honor para nosotros ya poder tener comunicación ya un poquito más alimento con los medios de comunicación con la gente más fácil a través de las redes sociales y por bendito sea Dios que toda la base se dio cita, muchas gracias a todos los compañeros músicos, a todos los fans de mi tío Sergio que se dieron cita este día, a pesar del clima que tenemos, pero bendito sea Dios que todo está saliendo perfectamente bien y pues saliendo unos momentos más, a mí se va a hacer y ya después vamos a ir a cantar unas cancioncitas Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres Sergio Vega sigue vivo porque Sergio Vega sigue cantando su música a todos ustedes pidiendo sus canciones a la radio, pidiendo sus videos a la televisión y por ello no vamos a recordar aquel trágico día hace tres años vamos a recordar mejor a él, a Sergio, cantando en un escenario cantando su música, ejecutando su voz como él solamente lo sabía hacer con todo el respeto que él se merece donde quiera que esté, aquí están sus sobrinos que bendito sea Dios y un servidor le costa como dije a Sergio Vega le gustaba, no lo perfecto, le gustaba lo excelente esa escuela que él me dejó, le he transmitido a los plebes y bendito sea Dios me ha comprendido como le gustaba hacer las cosas a su tío Sergio a él le gustaba hacer las cosas con excelencia con el corazón en la mano y con mucho cariño y agradecimiento al público que son ustedes que están presentes gracias por su presencia y vamos a iniciar con un homenaje que traemos en el disco más nuevo de los hermanos Vega Junior se llama Los Bailes de Chacarizas y Compañeros Ando buscando al cuñón, lo batería está muy bueno que un beso, dos noches, para los hermanos no fue bueno así dijo José y Jovena, cuando se presentó el cielo y él dijo tengo a un homenaje que se llamó José Rodríguez lo traigo y te lo presentó Comenzó la selección, para los demás elementos en el suelo se presentó y de cuando hablo yo dentro lo norteo, lo dorino escúcheme y lo demuestro Se�� thermos es enorme, seamos yo ¡ embeda grabamos! Esperanza ylord Himate Radio Kun Scotland Y un día no man nos faltan dos San Pedro le dijo a Sergio ¿qué te pareces Al barrio nos traemos y para tocar el acordeón, una sorpresa serenoso. El chacaré preguntó, ¿Quién es el otro elemento? Pues es tu hermano Ramón. El acordeón, el barrio bien hecho, suena el lema, no suena, el grupo ya está completo. Ya están tocando bailes, organizan en el cielo, para su contratación. Representante San Diego. ¡Baila, muchachas! ¡Gracias! Muchas gracias, se ha creado esto. Ese grupo ya está completo, a los amigos, mi compadre Chaguirre de la Brisa. Compadre, ¿necesita un animador? Pues apúntense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compadre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre!